Yo tengo que retirarme del pleno, pero antes quisiera dirigirles un mensaje a ustedes. Así es, pues, que con la venia de ustedes voy a usar el podio. Gracias. 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 Celebrándonos oportunidades para que nuestro personal pueda en un futuro cercano continuar adquiriendo destrezas y conocimientos profesionales que les permitan desarrollar una mejor labor en este órgano del Estado. Estimados colegas. Más allá de los elementos administrativos, nuestra misión fundamental establecida en la Constitución de la República es la de legislar. una labor tan necesaria para el fortalecimiento de nuestra democracia y el Estado de Derecho. En ese sentido, quisiera en esta ocasión, como Presidente de la Asamblea Legislativa, hacer un llamado a la reflexión. Estamos viviendo una coyuntura sumamente complicada para la clase política. Todos nos hemos asombrado con lo sucedido en Chile, Bolivia, España, donde el descontento social crece, mientras la ciudadanía siente que sus gobernantes no dan respuesta efectiva a sus demandas. El Salvador no permanece ajeno a esa realidad. Sin embargo, desde acá debemos ser honestos y señalar que lo grave de esta situación es que en muchos casos ese sentimiento de odio desmedido es alimentado desde otro de los órganos fundamentales, el Ejecutivo. Entiendo que en muchos casos, por ignorancia, y en otros porque se encuentra en campaña y espera que su movimiento gane más diputados en la próxima elección. Sin embargo, hago un llamado a que como institución mantengamos nuestro propósito, nuestro respeto a la Constitución y por qué no decirlo también nuestro orgullo, que cumplamos nuestras tareas establecidas en la Carta Magna y que sigamos haciendo las tareas de control y fiscalización que nos corresponden. Jamás debemos perder de vista que cada uno de nosotros tiene tanta legitimidad como la tiene el Presidente de la República. Todos y cada uno de los diputados estamos acá por voluntad expresa de los votantes. Llegamos por decisión ciudadana a representar diferentes formas de pensamiento, distintas ideologías, pero con una voluntad común de mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Por lo tanto, el disenso es un elemento inherente en este espacio, pero ese intercambio de opiniones es el que nos permite avanzar hacia el consenso y elaborar leyes que bien ejecutadas deben redundar en beneficio ciudadano. En estos meses podemos dar muchos ejemplos. La Ley del Sistema Integrado de Salud, las distintas leyes que hemos aprobado para reducir la tramitología y aportar a la construcción de un mejor ambiente para realizar negocios. Las reformas que benefician a los usuarios de telefonía. Las reformas que permiten la creación de las salas cunas. El próximo año entran en vigencia las reformas que brindan protección a los hijos de los cotizantes del Seguro Social hasta los 18 años. Las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El presupuesto de 2019 que está corriendo. Y su fuente de financiamiento, entre otras iniciativas. Sin embargo, aún tenemos deudas con la ciudadanía en muchas áreas. Y hacia ahí debemos enfocar nuestro trabajo. En mi caso muy particular, a partir de mañana me involucro más en el trabajo legislativo que en la razón de ser por la cual los salvadoreños me tienen representándoles en esta institución. Concluyo estas palabras externando un profundo agradecimiento a todos los que me han acompañado en estos 18 meses. Muy en especial a los miembros de mi grupo parlamentario de ARENA. A los miembros de la Junta Directiva. A los diputados de la Comisión Política quienes participaron en la construcción de consenso para temas trascendentales. Mi equipo de trabajo. Y especialmente a todos y cada uno de los empleados de la Asamblea Legislativa cuyo aporte ha sido medular para alcanzar los objetivos de este órgano de Estado. Esta es una fecha muy especial para mí, estimados colegas. Pues puedo decir que me encuentro cumpliendo años. Y quizás hubiera deseado... Muchísimas gracias. Y quizás hubiera deseado retirarme en otras condiciones. Justamente en este momento estoy recibiendo un agravio serio, difamante, que no se le puede desear a ninguna persona. Déjenme decirles que tengo mi conciencia tranquila ante Dios. Allí hay una persona que primero dijo que yo había ofrecido un millón de dólares. Después dijo que ellos me habían pedido a mí un millón de dólares. Y ahora resulta que en una reunión en medio de una campaña presidencial dice que yo pedí el voto. Yo sigo con mi conciencia tranquila, estimados colegas. Y estoy muy convencido que el tiempo, como muchas veces ha sucedido, me va a terminar dando la razón. Yo seguiré caminando en este trajinar de la vida política con la frente en alto, como lo hice desde el primer momento que llegué. Quiero pedirle o desearle a mi colega diputado, quien asume la presidencia de este órgano de Estado a partir de, bueno, de mañana, a partir de las 12, la mejor de las suertes y decirle a Mario que estamos dispuestos a colaborar con él. Y yo pues me retiro muy agradecido. Tengo que cumplir con un compromiso familiar. No creí que esta plenaria se iba a ir tan tarde, pero les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias.